A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal, RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo Muy buenas tardes amigos de Radio Caracas Radio, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy esto es Conexión 750, comenzamos Y saludamos en vía telefónica a nuestro invitado la tarde de hoy, se trata del economista Jesús Cacique con él vamos a hablar acerca de los anuncios económicos que se hicieron esta semana Jesús Cacique, gracias por atendernos, buenas tardes Buenas tardes María, le recibe cordiales saludos y un feliz año Un feliz año, aunque ya ha entrado febrero, pero igual, lo mejor para este 2022 le pedí un comentario inicial acerca de lo que escuchamos, bueno, en esta locución de Nicolás Maduro sobre las medidas económicas que tienen que ver con la reducción mínima de una reducción mínima del encaje legal, bancario que tiene que ver con el tema del acceso a las cuentas en nuestro país y en general el impacto que esto puede tener o no para nuestra economía, ¿qué puede decirnos? Efectivamente, la reducción del encaje legal En primer lugar, en el encaje legal, el presidente de la república, el coeficiente de caja hubo una disminución del 85 al 73%, eso significa que se va a liberar 72 millones de dólares para el otorgamiento de crédito, ¿ok? Que son de las cuentas indexadas en divisas, ¿ok? Esto también, además, el gobierno autorizó el uso del 10% de las cuentas en custodia para préstamos indexados en dólares, ¿ok? La cartera de crédito en Venezuela no es ni el 1% del producto interno ruto Debería estar en el orden del 15% o el 25% Y no llega ni al 1% la cartera de crédito en Venezuela O sea, que eso significa que la necesidad de financiamiento del país es aproximadamente unos 6.530 millones de dólares Hay que destacar que en el año 2012 el producto interno bruto era 352.191 millones de dólares Y actualmente, en 2022, las estimaciones del Fondo Monetario Internacional es 43.546 millones de dólares, ¿no? O sea que Venezuela requiere aproximadamente unos 6.531 millones de dólares vía otorgamiento de crédito o de vía cartera de crédito, ¿no? En segundo lugar, se van a liberar 72 millones de dólares Eso no es muy difícil que reactive el aparato productivo en Venezuela porque no se están atacando las medidas de fondo Quedaron una serie de interrogantes ¿Hace falta una cámara de compensación? Porque las operaciones en Venezuela son... No hay operaciones interbancarias O sea, entonces usted no puede transferir de un banco X a un banco Y o un banco A a un banco B O sea, eso quedó con signo de interrogación Créditos en dólares también es otro signo de interrogación ¿Cómo queda la asignación de divisas por parte de la banca? Otro signo de interrogación O sea que en conclusión, el encaje legal debería disminuir O debían haberlo ajustado no al 73% sino al 35% ¿Ok? Entonces, estos créditos y el gobierno tomó de otorgar créditos en bolívares O sea, destinar estos créditos en bolívares para un efecto expansivo Obviamente que la venta de divisas a la banca va a generar un efecto contractivo En los países del mundo donde funciona la tasa de encaje legal Gira alrededor del 1, del 5% O sea, que un encaje legal del 73% es altísimo O sea, deberían haberlo ajustado al 35% En segundo lugar, bueno, en un país que está saliendo de la hiperinflación Hay que destacar que según la cifra del Banco Central de Venezuela El país atravesó 49 meses en hiperinflación Y a través del Observatorio Venezolano de Finanzas Si revisamos las cifras, fueron 52 meses en hiperinflación O sea, que una economía que viene trastocada Una economía que viene muy golpeada Porque recuerda que el Producto Interno Bruto En el año 2012 específicamente Era de 352.200 millones de dólares Y actualmente, según el Fondo Monetario Internacional El Producto Interno Bruto es 43.546 millones de dólares O sea, que caramba, una reducción de 352.000 a 43.000 millones Es una cifra bien importante O sea, que Venezuela estuvo atravesando depresiones económicas No recesión económica Y para recuperar el aparato productivo Obviamente que se requiere el apoyo del gobierno central Apoyar al sector privado Dejar el ataque al sector privado Con esto no va a resolver ningún problema Y bajar los niveles de burocracia Los niveles de burocracia según el informe del Doin Business Que una filia que está adscrita al Banco Mundial Se requieren 230 días y 20 procedimientos Para establecer una empresa en Venezuela Mientras que en América Latina El promedio es 15 días y 8 procedimientos O sea, que tiene que generar confianza Tiene que facilitar todos estos trámites burocráticos Para reactivar el aparato productivo en Venezuela Que por 7 años ha venido en caída libre O sea, que este anuncio de la reducción del encaje legal O del coeficiente de caja del 85 al 73% Es insuficiente Lo único que va a liberar son 72 millones de dólares Justo quería preguntarle Porque hemos hablado con otros especialistas Y dicen que al igual que usted Es absolutamente insignificante esta decisión Y probablemente no tendrá un mayor impacto En la activación del crédito en nuestro país ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, recuerda que la cartera de crédito En el año 2013 Era 80 mil millones de dólares En el 2017 12 mil 158 millones de dólares Y actualmente La cartera de crédito Que no llega ni al 1% No llega ni al 1% Del producto interno bruto Es apenas 316 millones de dólares Entonces Hay una serie de desequilibrios Macroeconómicos La economía sigue atravesando problemas Problemas Esto De flujo de caja Hay una economía O un grupo de venezolanos Que están O de ciudadanos Que están atravesando penurias económicas Como los pensionados Como las personas jubiladas Que es el grueso de la población Y otro porcentaje De la población Que vive en una burbuja Una burbuja económica ¿No? Entonces Si tú no puedes continuar Discriminando a las personas O sea Que aquellos que son afectos al gobierno Reciben subsidios O subvenciones Que detrás de todo eso Hay obviamente un impacto inflacionario Porque no hay almuerzo gratis en economía Y otro grupo de personas Que no pertenecen A un partido político No tienen ningún tipo de beneficio O sea No puede discriminar de esa forma A las personas Porque obviamente Que lo está afectando Entonces En resumidas cuentas Yo creo que Estas medidas Aparte De las interrogantes Que quedaron En el tapete Esto Difícilmente Reactive El aparato productivo De Venezuela Si no viene Acompasado Del sector privado Del país Ahora A estas medidas Hay que agregar Otras que Han creado Alarma Yo le diría Que preocupación Tenemos que hacer una pausa Para la policía Pero al regreso Quisiera referirme A la aprobación En primera discusión De la reforma A la ley De impuesto A garantías Transaccionales Comerciales Esto Va a significar El cobro De impuestos Hasta por 20% A personas naturales O jurídicas Que realicen pagos En dólares En nuestro país Yo le pedí Un comentario Acerca de este tema Por el impacto Probablemente Recesivo Que puede Esto tener O incluso Inflacionario Eso en primer lugar Y en segundo lugar Su comentario Acerca De esta referencia A una Supuesta negociación Contenedores de bonos Venezolanos Al regreso de la pausa Le doy la palabra Para contestar Ya venimos Usted está viendo Conexión 750 Con María Alejandra Trujillo Solo por RCR 750 Porque lo bueno Une Puedes seguirnos En nuestras redes sociales En twitter Arroba RCR 750 La radio Que se ve Mensaje del ingeniero José Peraza Tesorero del FONPRES C y B Estimado colega Ingeniero arquitecto Y profesional El Colegio Ingeniero de Venezuela Y el Fondo de Provisión Social Preocupado por la salud De tu familia Ha diseñado un sistema De salud integral Que coloca a tu disposición Y que contiene Asistencia a primaria de salud Ambulancia Hospitalización Cirugía Otamología Dermatología Fisioterapia Psicología Odontología Farmacia Y funerario Para mayor información Visítanos a nuestros portales 6b.net.be FONPRES 6b.net.be Colegio de Ingenieros de Venezuela Construyendo el futuro Amigos Nace un nuevo concepto De farmacia en Venezuela Farmacia CVS Y más Todo lo demás En farmacia CVS En español CVS Lo consigues todo En un solo lugar Salud Belleza Hogar Y comida Un nuevo concepto En todo Para un nuevo concepto De vida Farmacia CVS Y más Está en el CCCT Nivel C1 Frente a Beco Y al lado del banco mercantil En Instagram Farmacia CVS Farmacia CVS Y más Todo lo demás El doctor José Eduardo Troconis Y sus especialistas invitados Le ayudarán a obtener Cada semana El secreto Para mejorar su calidad de vida En RCR Salud Usted podrá comprobar la veracidad De las tradicionales técnicas Y últimas tendencias Que se divulgan acerca de la salud Y la medicina en nuestra sociedad Hay mucho más dedicación Y hay mucho más experiencia Tenemos las herramientas RCR Salud Todos los domingos A partir de las 10 de la mañana Por RCR 750 AL El poder de la comunicación En tus manos Conexión 750 Con María Alejandra Trujillo Solo por RCR 750 La radio que se ve Continuamos amigos En Conexión 750 Hablando acerca Del telón de fondo De la crisis La situación económica Nos acompaña El economista Jesús Cacique Yo les quedo Un par de inquietudes Que tienen que ver Con los anuncios Que se han hecho Y decisiones Que se han tomado En el seno De la Asamblea Nacional Oficialista Justo El primero de los temas Tiene que ver Con la reforma A esta ley De transacciones Comerciales Que habla De un impuesto Que puede ir Entre 2 Y 20% Para las transacciones En dólares En nuestro país Que impacto Creo usted Esto podría tener En nuestra economía Y en segundo lugar Que opina Sobre esta supuesta Negociación Con los bonistas Venezolanos Lo escuchamos Hay que ver Aprobación De la Asamblea Nacional De la misma ley Recuerda que Esto A través De mecanismos Jurídicos Tú no vas A reactivar El aparato Productivo Si fuera por leyes Bueno mira Tuviéramos nosotros Una economía Boyante Entonces Esto Hay que esperar Cómo va a reaccionar El aparato Productivo Frente Incluso Establecer Medidas fiscales A un aparato Productivo Tan golpeado Como el de Venezuela No es la solución Al respecto Tú hablaste Del default Recuerda que Venezuela está en default Desde el año 2017 Para tu poder Esto Reestructurar La deuda Venezolana Tienes que actualizar Las cifras Y yo te pregunto Mariale Tú conoces El Producto Interno Bruto De Venezuela Después del 2019 No han publicado Cifras El balanza De pago El Banco Central De Venezuela No la ha publicado O sea que El Ministerio De Finanza No ha publicado Cifras PDVSA No ha publicado Los balances El Instituto Nacional De Estadística No ha publicado Tampoco Data O sea que Con esta opacidad Y la ley De presupuesto Tampoco O sea que Con esta opacidad Y con este Oscurantismo Que es uno De los bancos Centrales De la región Que creo Que tiene Es el único Que no publica Información Estadística Caramba Un poco difícil Poder fomentar La confianza Y esto No afecta Únicamente el país Sino nos afecta A todos nosotros Los venezolanos Entonces el Banco Central De Venezuela Debería Debería Como lo obliga Como lo obliga El Fondo Monetario Internacional Y Naciones Unidas Actualizar data Tiene que actualizar La data Hasta el 2021 Para saber Cuál ha sido El comportamiento Y la evolución De la economía Desde el año 2019 Desde el primer trimestre Hasta la fecha Entonces El caso cierto Es que estamos En default Venezuela Venezuela Esto tiene Los mercados Cerrados Tiene Los mercados Cerrados Y no es únicamente Por las sanciones Sino que No hay acceso ¿Ok? No hay acceso Para financiamiento Entonces Son unos 28 mil 28 mil 29 mil millones Que estamos En default Si tomamos en cuenta PDVSA Tomamos en cuenta Los bonos soberanos Y de electricidad De Caracas Y hasta que tú No normalices Esta situación Bueno entonces Y con la gran opacidad Que prevalece En los organismos En un poco difícil El acceso Al financiamiento Internacional En todo caso Este año En todo caso Este año La cifra Del Fondo Monetario Internacional Y yo no las comparto El Fondo Monetario Internacional Estima ¿Ok? En la última Publicación Del Fondo Monetario Internacional Estima que la inflación Este año Va a ser De 2000% Yo creo que la inflación Como estamos Dolarizados De facto Va a estar En el orden De 320% Y el Fondo Monetario Internacional Estima Otra contracción Económica Del 3% De caída Del PIB No la comparto Yo creo que este año Vamos a experimentar Un rebote estadístico Del 4,2% ¿Por qué no hablo Del crecimiento económico? Porque sería Un rebote estadístico En el foso ¿Ok? Entonces Yo creo que vamos A cerrar en positivo Bueno Todo va a depender También del COVID Obviamente Cómo va a evolucionar El COVID En Venezuela Pero yo estimo Que podríamos estar Esto Experimentando Un rebote estadístico Del 4,2% Del Producto Interno Bruto Cifra completamente Adversa A la estimación Del Fondo Monetario Internacional ¿Es posible Esperar esto Incluso con la reforma A esta ley Y el instrumento Legal que tiene Que ver Con Registros Y notarías El pago De este tipo De procedimientos En Petros ¿Qué puede decirnos? Bueno El Petro Tiene su metodología De cálculo Que es el tipo De cambio Por el precio De barril De petróleo Como tú bien Lo sabes El Petro Fue sancionado Esto En dos oportunidades Esto Que viola El artículo 12 De la ley De hidrocarburos Y perdón El artículo 12 De la constitución Y el artículo 3 De la ley De hidrocarburos ¿No? O sea que Con leyes No se van a resolver Los problemas Y los inconvenientes Que está atravesando Que está atravesando El país ¿No? Pero Como te dije A través de leyes O aprobaciones De leyes No se reactiva Una economía Sino generando Confianza Resolviendo Los problemas Fiscales Resolviendo Los problemas Cambiarios Resolviendo Los problemas Monetarios Obviamente Que se requiere Un marco jurídico Pero Los desequilibrios En Venezuela Son tan fuertes ¿Verdad? Que tienes que resolver Todo lo monetario Lo cambiario Y lo fiscal Y luego Ir a cualquiera Reforma Esto De alguna ley Al respecto Bueno Lo que nos han dicho Algunos especialistas Incluso Dirigentes Empresariales Es que Este tipo De instrumentos Legales Probablemente Van a empujar A distintos sectores A los ciudadanos Bueno Al mercado negro En el caso concreto Del impuesto A transacciones En dólares Y este De registros Y notarías Es decir El cálculo De este tipo De procedimientos En petro Que a la larga Es en dólares ¿Qué opina usted Sobre este tema? Hay que esperar Primero La reacción Del mercado Estos instrumentos No han sido Aprobados Por la asamblea Nacional Sino están En plena Discusión Al respecto Pero como te acabo De indicar El impuesto A las transacciones Financieras Ya está Ya está Prestablecido En Venezuela Ahora en dólares Hay que ver Cómo va a reaccionar En el mercado Pero en una economía Que se está Dolarizando Establecer impuestos En divisas Más allá De generar cajas Al gobierno O al gobierno Central Hay que esperar Qué distorsiones Podría generar Al respecto Y va a depender También De los porcentajes O de los montos Que se vayan a establecer Al respecto Pero como te indiqué En el segmento anterior Primero tienes que Buscar La reactivación Del aparato productivo Porque el aparato Productivo En Venezuela Tiene siete años Porque hay una gran Interrogante Si el año 2021 El 2021 Hubo crecimiento Económico O no lo hubo Yo creo Yo creo Que el año pasado La contracción Económica Fue del 0,5% Otros dicen Que hubo un crecimiento Económico Bueno Para eso está El Banco Central De Venezuela Para publicar la data Y salir de las interrogantes Y salir de las dudas Pero con esta opacidad Que reina En Venezuela Esto no resuelve Todo lo que genera Son señales negativas A los mercados Finalmente ¿Qué podemos esperar Para este año? Ya usted adelantaba algo En materia de crecimiento Económico Pero en materia De inflación O de tipo de cambio ¿Es posible Proyectar Digamos Estos escenarios Es muy difícil Esto Recuerda que Ahora el problema Hay una sobrevaluación Cambiaria Obviamente Venezuela Esto Es una economía Importadora Es una economía De puertos El tipo de cambio Real ¿Ok? Que no tiene nada Que ver con el oficial Ni el paralelo Es completamente Diferente Hay que esperar También esto Las reacciones Del mercado Pero Sobrevaluando La moneda Yo creo Que el problema Actual Es una parte De la sobrevaluación Es un problema De demanda Y oferta De dólares Y de divisas En el país Como te acabo De indicar Yo estimo Para este año Un rebote Estadístico Del producto Interno Ruto Del 4,2% Que no sería Un crecimiento Como tal Sino un rebote Estadístico Porque hemos caído ¿Verdad? Ya hace 81% El acumulado El acumulado Del producto Interno Ruto Y la inflación Sí, bueno Yo creo que va a continuar Disminuyendo Que es altísima La inflación En comparación Con la región Una inflación De 320% Es una inflación Muy alta Pero ya En parangón O en comparación Con años anteriores Viene disminuyendo La inflación O sea que En conclusión Los salarios Esto Que no El gobierno No ha tomado La decisión De incrementar Los salarios No puedes ir A proceso De indexación De salarios Tienes que ir A un proceso De incrementar Los salarios Por niveles De productividad Y los niveles De productividad Bueno Los sectores Están todavía Tanto sector Manufactura Como el sector Comercio Todavía hay que esperar Que se reactiven Para poder aumentar Los salarios ¿No? Pero ir a proceso De indexaciones Salariales Tampoco va a resolver El problema estructural De la economía Jesús Cacique Un millón de gracias Por atendernos Acompañarnos La tarde de hoy Expresando opinión Un análisis Acerca del tema Que debatimos En esta parte Del programa Que tiene que ver Con el telón de fondo De la crisis La situación económica En nuestro país Nosotros Vamos a la pausa Gracias Gracias Estás en sintonía de Conexión 750 Con María Alejandra Trujillo Solo por RCR 750 Porque lo bueno Porque lo bueno Sintonícenos a través De Periscope Arroba RCR 750 La radio Que se ve Mensaje del ingeniero José Peraza Tesorero del Con Pres Cib Estimado colega Ingeniero arquitecto Y profesional Afin El Colegio de Ingenieros De Venezuela Y el Fondo De Provisión Social Preocupado por la salud De tu familia Ha diseñado un sistema De salud integral Que coloca a tu disposición Y que contiene Asistencia a primaria de salud Ambulancia Hospitalización Cirugía Ophthalmología Dermatología Fisioterapia Psicología Odontología Farmacia Y funerario Para mayor información Visítanos a nuestros portales 6b.net.be Fompre 6b.net.be Colegio de Ingenieros de Venezuela Construyendo el futuro Cuando hablamos de Honda Hablamos de Distaci Motors El concesionario Honda Que pica adelante En precios, condiciones Y servicio Todo el personal De Distaci Motors Tanto técnico Como de atención Está actualizado Capacitado Y certificado Permanentemente Para atender correctamente Tu fe www.distaci-onda.com.be Distaci Motors Tu concesionario Honda En los paros grandes En este espacio Nos encargaremos De llegar al conocimiento Mediante la observación De la posición De los astros Y las características Comunes De muchas personas Con fechas De nacimiento Esa energía También nos involucra A cada uno De los signos Guía Astrología Descubra la relación De los astros Con los rasgos De la personalidad Con los sucesos Importantes De su vida Y con sus características Físicas También Van a buscar Nuevas formas De crecer Contactarse con el arte Con la belleza Guía Astrológica Todos los sábados A partir de las 3 de la tarde Por RCR Por RCR Presenta El progreso El progreso Tiene su ciencia Hoy presentamos Carlos Machado Alisson Y la seguridad Agroalimentaria Aunque pionero En los estudios De entomología En Venezuela El doctor Carlos Machado Alisson Es probablemente Más conocido Por su experticia En materia De agroalimentación Y su empeño Por propulsar Políticas agroalimentarias Que garanticen Al venezolano El acceso A los alimentos Básicos Carlos Machado Alisson Estudió biología En la Universidad Autónoma De México Se especializó En entomología Médica En la Universidad De Sao Paulo Brasil Y culminó Su PHD En genética En la Universidad De Notre Dame En Estados Unidos Se desempeñó Como docente E investigador De la Universidad Central De Venezuela Donde formó Tres generaciones De profesionales En diversas líneas De investigación De la ecología Entomología Médica Y la epidemiología Allí Fue director De la Escuela De Biología Y del Instituto De Zoología Tropical Una vez jubilado De la UCB Decide emprender Una tarea Que siempre había Postergado Escribir un libro Sobre el problema De la alimentación En Venezuela Sin embargo Se encontró Que no había Información Sobre la cual Desarrollar Sus ideas Así Comenzó A recabar Y sistematizar Datos Que dieron origen A una serie De libros Que lo convertirían En la mayor Autoridad Del país En el tema Agroalimentario Se dedicó Entonces A la docencia En el Instituto De Estudios Superiores De Administración Y esa Donde fue Director De Investigaciones El doctor Carlos Machado Allison Es individuo De número De la Academia De Ciencias Físicas Matemáticas Y Naturales De Venezuela Desde donde Insiste Incansablemente En la necesidad De fortalecer La capacidad Tecnológica Del país En materia Agrícola Hoy Ante la inocultable Escasez de alimentos Que vive nuestro país Se hacen Imprescindibles Voces Como la del doctor Machado Allison El progreso Tiene su ciencia La Academia De Ciencias Físicas Matemáticas Y Naturales Presentó El progreso Tiene su ciencia RCR 750 AM Porque lo bueno Une María Alejandra Trujillo Te acompaña en Conexión 750 Solo en RCR 750 La radio Que se ve El respaldo Continuamos amigos En Conexión 750 Y en esta parte Del programa Hablamos acerca De lo que está Ocurriendo Con las universidades De nuestro país Y específicamente Lo que ha pasado Con la Universidad Central de Venezuela En los últimos días Nos acompaña El profesor Víctor Márquez Quien es presidente De la Asociación De Profesores Universitarios De la UCB Gracias por atendernos Buenas tardes Buenas tardes Siempre a la orden Y muy amable Por su invitación Muy agradecido Pues yo le pedí Un comentario Profesor Porque hemos leído La reacción De distintos sectores De la Universidad Central de Venezuela Criticando Digamos El uso Propagandístico De estas reformas Que se han hecho A las instalaciones De esta Casa de estudios ¿Qué opina usted? ¿Cuál es la posición De los profesores Universitarios Sobre este tema? Lo escuchamos Fíjate En primer lugar Es responsabilidad Del Estado Es suministrar Los recursos Para atender La infraestructura De la Universidad Venezolana No solo De la Universidad Central La destrucción Que evidentemente Presentaban Los espacios físicos De la Universidad Central de Venezuela Son la consecuencia Directa De una política Desarrollada Por el régimen Destinada A ahorrar A la Universidad Venezolana No es casual Que junto A la acción De ayudar O restaurar Parte de lo que Está destruido En la institución Bueno Se haga uso De una campaña Política Diciendo que La universidad Está abandonada Por las autoridades No Por quien estaba abandonada Era por el Estado Venezolano Y el ejemplo Lo tengo incluso En otra área Nosotros tenemos Cinco meses Sin recibir Los aportes patronales Para la seguridad Social del profesorado Entonces No solo es que Han destruido A la planta física De la institución Sino que han afectado A los institutos De previsión Y por supuesto A lo que tiene que ver Con la seguridad Social de los docentes Eso es lo que Está explicando Lo que está ocurriendo Y recorriendo Los medios La cantidad De profesores Que están en situación De malnutrición De desnutrición Solicitando ayuda Para poder atender Las necesidades De salud Y de alimentación Bueno Porque el gobierno Nos condenó A la muerte Eso es efectivamente Lo que está ocurriendo Nosotros no percibimos Salario Nosotros recibimos Una cantidad De dinero Que está muy lejos De lo que establece La constitución Que establece Taxativamente Que los profesores Universitarios Deben tener un sueldo Adecuado A nuestra La baja visión Ahora ¿Cómo es un sueldo Que ni siquiera Alcanza Para la canasta Alimentaria? Entonces Lo que está ocurriendo En la universidad Es el resultado De una política De estado Que arrancó Hace muchísimo tiempo Claro profesor Porque entre otras cosas Nadie puede criticar Que digamos Las autoridades Inviertan En la reparación De las instalaciones De la Universidad Central De Venezuela Que además Es patrimonio De la humanidad Lo que Si llama la atención Es que No ocurre lo mismo En el caso De los trabajadores De los profesores Y en general De la comunidad Universitaria ¿Qué puede decirnos Al respecto? Lo escuchamos No solamente eso Sino que pareciera Que el único espacio Que les importa Preocuparse Es el espacio De la ciudad Universitaria Que solo Es la parte Que es patrimonio Mundial de la humanidad Es la obligación De parte de ellos Pero por ejemplo Yo estuve la semana pasada En la facultad De agronomía Y vecindario En el lado exterior Es espantoso Y hay otras instalaciones De la Universidad Central de Venezuela Que están En las mismas condiciones Igual ocurre Con toda la situación En las plantas físicas De todas las universidades Y en este momento Bueno A todo el sector público Nos han unificado Con ingresos de miseria Por eso En todos los sectores laborales Está habiendo protesta En relación A lo que estamos Percibiendo Como ingreso Y digo como ingreso Porque el sueldo No es Porque el sueldo Tiene que remunerar La actividad De la persona Y no es posible Que un profesor universitario Con doctorado Y postdoctorado Bueno Apenas perciba Aproximadamente 12 dólares Mensuales De sueldo Luego inventaron Una cantidad de bonos Que ellos mismos Criticaron En la Cuarta República Y los criticones De la Cuarta República Son los que han impuesto Un sistema De bonificación De los ingresos Del personal Claro Nada de eso Va para prestaciones sociales Por eso En este momento No tiene sentido jubilarse Porque si la persona Se jubila Bueno Lo que le van a dar De prestaciones sociales No le va a alcanzar Ni siquiera Para comprar La canasta alimentaria Es decir Aquí ha habido Un saqueo Del bolsillo De la población Universitaria Y de la población En general De todo el sector público Y en el caso particular De los profesores universitarios Y de los empleados Y los obreros Bueno Dejamos de ser empleados De las instituciones universitarias Para convertirnos En empleados Del Estado Venezolano Porque ahora Quien nos paga No es la universidad Sino que se nos paga Es el gobierno A través de la De la plataforma Patria Es decir Esto es una campaña Muy bien Orquestada A la cual nosotros La semana que viene Empezaremos a darle respuesta El día martes Nosotros tenemos Planificada Una actividad Llamamos al profesorado A que esté pendiente De la actividad Que vamos a informar Por las redes Estamos en este momento En planificación Pero vamos a empezar A dar respuesta A esta situación Que está ocurriendo Y defender Las condiciones de vida De todo el sector universitario Llamaron nuevamente A unificar A todos los trabajadores Porque todos Requerimos ingresos Para poder sobrevivir Entre otras cosas Profesor Porque Bueno A nadie Creo yo Dejó indiferente El caso De este profesor La Universidad De los Andes Que fue encontrado En su residencia Bueno Con un estado De desnutrición Y al lado Del cadáver De su esposa Además Profesora Jubelada También De la ULA Yo le pediría Un comentario Acerca De este tema Bueno Fíjate Yo soy responsable De la previsión social Del profesorado De la UCB Y nosotros Hemos tenido Que crear Un programa De apoyo alimentario Para parte Del personal docente Hemos tenido Que realizar Una encuesta Para ver Cómo está comiendo El profesorado Y qué posibilidades Tenemos de darle ayuda Una ayuda Que proviene Fundamentalmente De la solidaridad De diversas personas Que nos envían Material alimenticio Para poder ayudar A los profesores Tengo ahorita Una campaña En las redes Vinculada Con una profesora Que además Es la jefe De infactología Del hospital Universitario De Caracas Cuya enfermedad Para poderse tratar Requiere De una suma Sumamente elevada Y entonces Estamos recogiendo Fondos Pero es que hace Cinco minutos Me acaba de llegar Otro mensaje De otra profesora De la universidad De la facultad De medicina También con unos Problemas vinculados Con el COVID Que el dinero No le da Para poderse atender La enfermedad Es decir Cuando uno ve Las redes Lo que se consigue Es la El drama Generalizado Que está viviendo La población Venezolana Y el único Responsable Del drama Que nosotros Estamos viviendo Es que nos están Detentando A la fuerza El poder Porque si se sometieran A unas elecciones Justas Transparentes Y verificables Bueno No estarían En el poder Habría Habido Un cambio Político En el país Pero como Eso no ha sido Posible Bueno Seguimos siendo Gobernados Por una gente Que violenta El Estado Derecho Y que Desconoce Los derechos Humanos Si permita Profesor Tenemos que hacer Una pausa Para ir A publicidad Porque Es interesante Lo que usted Menciona Se le ha dado Prioridad Al menos En esta campaña Propagandística A las reparaciones De algunas instalaciones De la Universidad Central Pero no así A la situación Individual Del personal Universitario Que Bueno Están las condiciones Que usted comparte Con nosotros A regreso A la pausa Quisiera andar Sin permita En este tema Ya venimos Escuchamos Conexión Conexión 750 Solo por RCR 750 La radio Que se ve Puede seguir Nuestras redes sociales En twitter Arroba RCR 750 La radio Que se ve Mensaje Del ingeniero José Peraza Tesorero Del FOM Pres C y B Estimado Colegio Ingeniero Arquitecto Y profesional Afin El Colegio Ingeniero De Venezuela Y el Fondo De Provisión Social Preocupado Por la salud De tu familia Ha diseñado Un sistema De salud Integral Que coloca A tu disposición Y que contiene Asistencia Primaria De salud Ambulancia Hospitalización Cirugía Otamología Dermatología Fisioterapia Psicología Odontología Farmacia Y funerario Para mayor información Visítanos A nuestros portales 6b.net.be Compre 6b.net.be Colegio de Ingenieros De Venezuela Construyendo Futuro Mis amigos Una empresa Comprometida Y responsable Con su personal Es una empresa Segura Y Produzca Es la compañía Pionera en Venezuela Que ofrece La mayor cantidad De equipos De comprobada calidad Para garantizar La seguridad integral De toda la nómina Industrial De cualquier empresa El catálogo De Produzca Es inmenso Todo tipo de guantes Cascos Accesorios Y productos varios De protección Para tu personal Conoce más De Produzca En www.produzca.com Produzca Seguridad En tu empresa De los pies A la cabeza Un espacio Que analiza Y debate La coyuntura Política Económica Y social De nuestro país Acompañe Cada mañana A la periodista María Alejandra Trujillo En Palabras más Palabras más Palabras menos Palabras más Palabras menos Informes Entrevistas Análisis Y discusiones Sobre los temas De actualidad Es lo que más Te puedo dar Es lo de siempre Palabras más Palabras menos De lunes a viernes De 7 a 8 de la mañana Por RCM 750 AM Palabras más Palabras más Palabras menos Estos tipos Que a mí Lo que más me revienta Y me saca la piedra Es que les digan Empresarios Porque no han movido Un emprendimiento En su vida Pero ni siquiera Del pensamiento Porque no han pensado Una idea propia Nunca Se convirtieron En boliburgueses A raíz De que tenían La ventaja Competitiva Frente al resto De los mortales De que les daban Dóneres preferenciales Y que hacían Legitimaban capitales Y que hacían Se llenaban Los bolsillos Con el dinero Que lamentablemente Venezuela produce Por ser un país petrolero Y que le cae a Venezuela Casi que del cielo Por tener yacimientos De petróleo Del norte al sur Y del este al oeste Entonces La creación Además De esta cosa asquerosa Que es la boliburguesía Que son unos ricos Que exhiben su mal gusto Al tiempo que exhiben Lo robado Cuando en las calles De Caracas Ahora se les ve De a 10 por locha Son además La encarnación De Alex Saab Y así nos va De lunes a viernes A las 4 de la tarde Radio Caracas Radio Porque lo bueno une Antes de empezar el día Entérese de lo que acontece En el país Junto a Pedro García Otero En Titulares de la mañana De lunes a viernes A las 6 y 30 de la mañana Acompáñelo Y empiece su día Bien informado Titulares de la mañana Con Pedro García Otero Solo por RCR 750 AM Porque lo bueno une RCR 750 AM Porque lo bueno une El poder de la comunicación En tus manos Conexión 750 Con María Alejandra Trujillo Solo por RCR 750 La radio que se ve Continuamos en Conexión 750 Hablando acerca de la situación De las universidades Tomando como punto de partida Lo que ha ocurrido En los últimos días Con la Universidad Central De Venezuela Y estas reparaciones Anunciadas por El régimen de Nicolás Maduro En distintas facultades De esta casa de estudio Nos acompaña el profesor Víctor Márquez Y yo Le dejaba una inquietud Profesor Tiene que ver con lo que usted Comentaba en el corte Anterior Dar la impresión Que esto forma parte De una política de Estado Se le da Digamos esta importancia A reparaciones Que forma parte De la responsabilidad Del Estado Pero no así A los derechos humanos Y condiciones de vida De ustedes Los profesores Pero también En general De la comunidad universitaria ¿Qué puede decir? Nos lo escuchamos Sí, este es un problema María Alejandra Más generalizado Es a toda la población Venezolana Que no tiene los recursos Para atender Ni su alimentación Ni su salud Nosotros estamos viendo Por lo menos en Caracas Yo no sé si en el interior Estaba ocurriendo algo similar Una cosa que se llama El embellecimiento De la ciudad Que uno en otras condiciones Lo daría como bienvenido Porque nada que implique Una mejoría Puede ser criticado Lo que no es posible Es que estén colocando Adornos, palmeras Pintando cuantas cosas Se les ocurre Que uno no sabe Ni siquiera Qué significan Algunos de los mensajes O los dibujos Que están colocando Mientras hospital Es como el Domingo Pérez Luciani No tiene ascensores Para atender A la población Cuando las clínicas O los hospitales Están sin recursos Cuando las enfermeras Y los médicos Están ganando Sueldos de miseria Entonces uno se pregunta Bueno ¿Tiene sentido Que el Estado Que es el responsable Del bienestar Se esté ocupando De pinturita De estar colocando Palmeras En la entrada De Caracas Gastando una fortuna En ese supuesto Envejecimiento Del país O de la ciudad Cuando hay Otras necesidades Que sean prioritarias Y las prioritarias Son tanto la alimentación Como la salud Porque si no hay Alimentación No hay adecuada salud Y si no hay Adecuada salud Hay enfermedad Y la enfermedad Que conduce A tratamiento Y si no tengo Dinero para el tratamiento Bueno Se me complica La enfermedad Y termino En la muerte Por eso es que yo digo Bueno Que este es un plan Orquestado Que desde la PUCB Hemos llamado El holocausto Universitario Y es holocausto Y la palabra holocausto Tiene un sentido Porque esa es la intencionalidad Es destruir A un sector De la sociedad venezolana Que se llama La sociedad del conocimiento Y la sociedad del conocimiento Parte desde la primaria Hasta la universidad Bueno ¿Cuál es el sueldo De los maestros? ¿Cuánto reciben Los maestros? Bueno En la misma situación Están Los maestros Como estamos nosotros Están Todo el sector educativo Pero también Todo el sector De la administración pública Excepto aquellos Que de alguna manera Están intrusados Pero toda la población Venezolana Está viviendo En condiciones De carácter precaria Entonces En vez de atender A los hospitales En vez de incrementar Los sueldos En vez de ayudar A los institutos De previsión Bueno Lo que tenemos Es una campaña Donde están poniendo Arbolitos Y donde están pintando Por todos lados Que seguramente Dentro de unos pocos meses Tenemos todo eso Que pintaron Deteriorado Alguien debe estar Ganándose bastante dinero Con esa cantidad De pinturitas Que están haciendo Entre la ciudad Mientras tanto También encontramos Bueno Las vías destruidas Y la inseguridad Aumentando En todo el país Profesor Quiero andar En estas actividades Que ustedes inician La semana próxima ¿Cuál es el objetivo Final De Digamos Este movimiento O protesta Por los bajos sueldos Y en general Las condiciones De vida Del sector universitario Lo escuchamos Empezar Empezar a movilizar A la comunidad Universitaria Y cuando hablamos De comunidad Hablamos también De los obreros De los empleados De los estudiantes Que perdieron Su sistema De protección social Que era La organización De bienestar estudiantil Que se encuentra Bueno también Igualmente destruida Y sin recursos Entonces la intención Nuestra Es empezar A dar respuesta A esta campaña Que tiene el gobierno De que ellos Están rescatando La universidad Ellos lo que están Es reponiendo Lo que ellos mismos Destruyeron Esas campanadas De reloj Funcionaban antes Dejaron de funcionar Porque no le enviaban Recursos a la universidad Y por lo tanto No se podía mantener El reloj universitario Este Nosotros hemos sido Objetos de múltiples Hurto En el seno De las universidades Bueno y esa Cansidad de hurtos Que ha habido Digamos de instrumentos De equipo Bueno Han conducido también A la pérdida De mucha investigación Ahora quien es El responsable De la seguridad En el país Es el estado Venezolano Y el estado Venezolano No está respondiendo A las necesidades De los ciudadanos Está respondiendo A sus propios Intereses Está pretendiendo Dar una imagen Que no se corresponde Con la realidad Que la estructura Institucional Estaba deteriorada Sí Y el mejor ejemplo Es el pasillo Que se cayó Ahora porque se cae Porque no se le hizo Mantenimiento Y porque no se le hizo Mantenimiento Porque las universidades Pedían un monto Para el mantenimiento Institucional Y el gobierno Le otorgaba El 5 o el 6% De lo que la universidad Solicitaba No solicitábamos Dinero para la investigación Nos daban el 5 o el 6% De lo que requeríamos Es decir Hay una política De Estado De cerco presupuestaria De la institución Como hay una política De Estado Dirigida a tomar La institución De alguna manera Por la vía electoral Por eso es que están planteando Fíjate Crearon dos comisiones Una comisión Una comisión Para la ley De universidades ¿Quién le ha dicho Al Consejo Nacional De universidades Que esto te trastuía Legislar La legislación Y el cambio De ley De universidades Le corresponde A la Asamblea Nacional Legítima No le corresponde Al Consejo Nacional De universidades Tampoco le corresponde Lo que tiene que ver Con el reglamento electoral Eso le corresponde A cada universidad Ah, pero crean Una estructura Convocan una comisión Y crean una comisión Para dar la apariencia De apertura Como también Está ocurriendo En otras áreas del país Donde, bueno Ahora están agarrando Presos Una cantidad De miembros Del partido de gobierno Que están metidos En problemas De tráfico de drogas Cuando todos sabíamos Que eso estaba ocurriendo Ahora es que ellos Se están enterando Bueno, eso es un poco Para lavarse la cara Hasta la Corte Penal Internacional Y parte de la denuncia Que nosotros vamos a hacer Van a estar dirigidas También allí No solamente en el país Sino dirigirle A la Corte Penal Internacional Que aquí está habiendo Una política De destrucción De la sociedad Del conocimiento Y lo que nosotros Llamamos El holocausto diversitario Ahora, ustedes Participaron activamente En esta campaña Este tuitazo nacional Pues Promoviendo Un salario justo Ya en nuestro país Sí, mira En particular En el día de hoy Yo no he estado Muy pendiente De la campaña Porque tengo Una problemática Muy difícil En el Instituto De Previsión Que está haciendo Crisis Dada la carencia De recursos Espero que buena parte De nuestros profesores Se hayan incorporado A la campaña En particular Yo una vez Que termino De la entrevista Me incorporo Activamente Porque realmente No he tenido Tiempo Para ello Pero esa campaña Es fundamental Y lo que pone En la evidencia Que este En el primer lugar En el día de hoy Este Es que La población Que está respaldando Es la que está viviendo La sociedad venezolana Que la gente Se esté empezando A activar Pero vuelvo a decir Aquí hay que unificar A todos los sectores Laborales del país No es uno por un lado Y los otros por otro Porque toditos Estamos en las mismas condiciones Aquí acabaron Con la contratación colectiva Es decir Aquí más nunca Hubo manera De discutir Contratación colectiva Siempre Nos las impone El gobierno Y el primer elemento De una contratación colectiva Tiene que ver Con la tabla de sueldo Tiene que ver Con los beneficios complementarios Tiene que ver Con la seguridad social Bueno Todo eso En el caso nuestro De las universidades Se lo dieron A una federación Que ni siquiera Tiene legalidad Que la FTV Ah bueno Porque esa es una federación Progobiernera Pero es que ni siquiera Esa federación Progobiernera Le aprueban propuestas Relativamente racionales De incremento de sueldo Bueno Y desplazaron a la FAPU En la toma de decisión Es decir Es una acción Premeditada Dirigida A tomar estructuras Que no las logran Copar Por la vía De los procesos electorales Sino que la imponen Por la vía De la fuerza La imponen Por la vía Del control Del aparato judicial Por eso es que En este país No hay separación De poderes Y bueno Por eso es que En este país Hay un conjunto De reclamos Que se están haciendo A nivel internacional Para que se respete El Estado de Derecho Profesor Profesor Víctor Márquez Un millón de gracias Por atendernos Acompañarnos Estos minutos Quien es presidente De la Asociación De Profesores De la Universidad Central De Venezuela Expresando opinión Y análisis Acerca del tema Que hemos matido En esta parte Del programa Que tiene que ver Con el sector De las universidades Tomando como punto De partida Lo que ha ocurrido En los últimos días En la Universidad Central De Venezuela Nosotros nos despedimos Y nos hacemos A nombre de Caio Benestares De la Dirección General De la Estación En la Gerencia De producción Ulrich Arcaya En la producción Ya y Pacheco Los controles Víctor Mejías Quien tuvo el placer De acompañarles María Alejandra Trujillo El Fondo de Previsión Social Del Colegio de Ingenieros De Venezuela Presentó RCR presentó Conexión 750 Con María Alejandra Trujillo Solo por RCR RCR 750 La radio que se ve